Y aquí estamos con la misión que nos dice, descubre ubicaciones con nombres cerca de Ciudad Mega. Miren el video completo para darse toda la información. Pero antes recordarles, ahora más que nunca, que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo de la esquina que dice Apoya a un creador. Y justo aquí, simplemente escribir mi código ABAX y luego darle en Aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias de verdad a todos por el apoyo. Continuando gente, a ver, es muy sencillo, ok, pero no se preocupen. Tal vez algunos de ustedes tengan dudas. Lo primero es saber dónde se encuentra la Ciudad Mega, ok. Que la Ciudad Mega de hecho está en el medio, bueno en el medio no, aquí. Aparte, la parte de abajo en el mapa, justamente aquí, ok. Que yo creo que es el mejor sitio de esta temporada, el sitio que está en todos los trailers, en todos los lugares donde está el montón de rascacielos y tal, esta es la Ciudad Mega. Entonces lo que vamos a hacer es ir a ubicaciones que estén alrededor de Ciudad Mega y que tengan nombre. Ok, en el caso de que ustedes apenas estén entrando en esta temporada, nos va a salir con signo de interrogación, ok. Pero si no, les va a salir el nombre. Así como por ejemplo, Termas Tranquilas, muy fácil. Ok, este lugar que tiene signo de interrogación y este otro lugar. Ya serían los tres sitios. No hace falta que sea en una sola partida, pero tenemos que ir a los tres, ok. Entonces les recomiendo que en Ciudad Mega, por ejemplo, entren. O sea, caigan en Ciudad Mega, recojan un coche o alguna moto como esta y vayan a temas tranquilas o a este lugar o a este lugar y así van avanzando poco a poco e incluso completan la misión de una sola vez, ok. Eso es todo, gente. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.